Espacio, con mucho gusto. Bienvenida, diputada. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Pues, la intención en sí de poder tener la oportunidad de esta charla, en primera instancia es con el ánimo de que nos diga Arely Madrid, como representante del grupo parlamentario del PRI en la 64 legislatura, cuál es la agenda que su partido piensa llevar en el desarrollo de esta función legislativa que durará un año ocho meses. Sí, mira, nuestra agenda, pues, en realidad para nosotros es la agenda de Chiapas. Nosotros venimos, todos los PRIistas, sumados a un esfuerzo para continuar con el desarrollo de nuestro Estado. La agenda del partido tiene que ver mucho con sus estatutos, con sus propios documentos básicos, y nuestra agenda principal es el reto de la educación. Es uno de los puntos principales. El que el sistema social siga predominando en este país es de gran importancia para el PRI, porque sabemos que ahí, dentro de las cuestiones sociales, pues, van los temas, tanto de salud, de vivienda, de educación, de infraestructura, en un enorme avance de apoyo a la ciudadanía. Y un tema que el partido ha empezado en todos los estados y que aquí nosotros lo tenemos como agenda igualmente, que a nivel nacional, es el tema que tiene que ver con el acceso a la justicia de las mujeres y el acceso a la justicia de todos los ciudadanos, pero especialmente el comportamiento de quienes imparten justicia, que es muy importante para nosotros, donde entra el tema de seguridad, que ha sido uno de los talones de Aquiles en el país. Independientemente de darle la oportunidad de hacer un cuestionamiento a mis compañeros de este espacio, Areli Madrid, en una oportunidad, en la primera en que se dio los posicionamientos de cada partido político en la máxima tribuna del Congreso del Estado, mencionó que desde la Junta de Coordinación Política que le toca presidir, siempre mantendrá el diálogo con cada una de las fracciones de los grupos parlamentarios, como de igual manera ofrece ese mismo diálogo al resto de los poderes del Estado. Así es. Esa fue la segunda intervención. El posicionamiento nuestro es apoyar a Chiapas, servir a Chiapas y los priistas firmes en una gran convicción de apoyo para los poderes, con la reflexión y ponderación que requiere, ubicado desde nuestro propio partido. En la Junta, en donde tuvimos como testigo de honor al señor Gobernador, yo lo señalaba lo que tú dices, es importantísimo para nosotros. Aquí nadie puede caminar solo. Esto no es solitario. Esto tenemos que estar en los niveles de gobierno en apoyo. Los gobiernos sacan adelante su tarea cuando el legislador sabe entender perfectamente bien qué es lo que tiene que impulsar para dar continuidad al desarrollo. Y de esa manera estamos sumados en eso, estamos sumados porque sabemos que en nuestra tierra se requiere desde el impulso al campo. Yo estoy muy contenta, permíteme decirlo, desviarme tantito, pero decirte del presupuesto que recibió Chiapas. Con todo el cuestionamiento y la división que se generó en torno al presupuesto, el recorte del campo. Así es. Y te voy a decir por qué. Mire, yo estoy de acuerdo con los cenecistas en que no le deben de bajar a su lucha. Pero revisando la documentación, yo lo primero que hice fue pedir que me dieran cómo había sido, cómo estaba. No se bajó tanto, ¿eh? Claro que sí, sigo coincidiendo con los cenecistas, ¿eh? El campo necesita más dinero y cada día tiene que seguir aumentando. En lo que yo digo que con todo y todo, me refiero al presupuesto que vino a Chiapas. Son siete mil millones más de lo que se tenía. El presupuesto ya de por sí era bueno. Hoy el presupuesto es mucho mejor. El otro tema, seguiremos pensando que le hace falta al campo. Las ciudades están bien si el campo está bien. Si se tiene dinero y si se le da el impulso, bueno, pues se le está dando el impulso a todos. Se le da el impulso desde el campo y se le da el impulso a otro. Como priista me siento muy a gusto que hayan llegado a un acuerdo, tanto Francisco Rojas como lo llegó el líder cenecista, López Cruz, porque la unidad es la que nos hace fuertes. Y en eso me gusta. Y que no le bajen la guardia. Los diputados todavía tienen por delante cómo seguir aumentando el presupuesto. Como se dice en estos casos, compañera diputada. ¿Cuáles son sus fortalezas? Porque pues Areli Madrid no es nueva en la política. Pero ahora que ya está en el Congreso, ¿cuáles serían sus fortalezas? Pero también, ¿cuáles serían sus debilidades? Eso sería importante, desde luego en términos políticos, ¿verdad? Sí. Mira, mi mayor fortaleza yo creo es amar tanto a Chiapas. El amor a mi tierra me permite que Areli Madrid piense que en esto uno tiene una tarea más allá de la tarea unitaria, más allá de la individual. Y mis fortalezas son haber crecido desde abajo, vengo desde abajo forjándome, desde mi sector, la CNC, y en mi partido me he forjado poco a poco. Eso me ha permitido darme el tiempo, tanto en la preparación política, se necesita tener cultura política, tanto en la preparación política como en la preparación académica, muy necesaria para servir bien a tu tierra. Yo creo que esa es la mayor fortaleza, el traer una experiencia en esto. Y otra fortaleza que yo tengo es cuando tú respetas, te respetan. Y creo que mi mayor fortaleza es el respeto que yo he recibido del gobierno, del señor gobernador, en esto se requiere, en una tarea para esto. Y estoy ahí deseosa de dar lo mejor que pueda, aportar lo que yo haya aprendido en el camino, el saber que siempre hay la necesidad de poder hacer cosas más y siempre hay la obligación también de estar dispuesto siempre a servir 100% a Chiapas. ¿Y las debilidades? Las debilidades, yo creo que como todo ser humano, aún soy sensible a muchas cosas. Yo no puedo decir que ya no me espanto de nada. Yo todavía tengo aquello de sorprenderme de muchas cosas. Y que en eso, pues camino abajo, soy pueblo. Soy pueblo, creo que esa es una gran fortaleza, pero a la vez también en política todavía no estoy muy dura para decirme vale. No, a mí me valen todavía muchas cosas. Doña Gloria. Bueno, yo pienso que la capacidad de sorprenderse, perder la capacidad de sorprenderse, yo creo que sería terrible, ¿no? Hay una cosa, Adeli, tú como mujer, la última vez que te vi estabas con la señora presidenta del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué dice ella? Se va a lanzar también, la podremos ver como una candidata más. Yo no soy partidista, partidaria de nadie, apartidista totalmente, pero me cayó muy bien. De verdad nunca la había tratado tan de cerca y me gustaría también verla en las líderes buscando esa posición principal. ¿Tú cómo la ves? Mira, yo te quiero decir que, pues no sé qué piense Beatriz Paredes para quererse lanzar, pero lo que yo sí pienso es que debería de estar Beatriz ahí, ¿eh? Por mucho que hayan hombres de un gran talento y porque son hombres, con todo respeto, Beatriz Paredes no le falta nada. Beatriz Paredes tiene los tamaños como lo tienen los hombres, pero tiene la preparación como la tienen muchos, ¿eh? y sobre todo tiene la gran preparación política para estar a esta altura, ¿eh? A ella no le quedaría grande esto, ¿eh? A Beatriz le queda muy bien. Yo digo que no puedo decir que vaya porque Beatriz es una mujer con una gran educación política que sabe que su papel no le permite opinar ahorita abiertamente porque en el papel que está como presidenta de partido, ella tiene que cuidar primero los equilibrios en el partido y quizás eso no le dé la oportunidad de estar haciendo lo que otros están haciendo. Otros hacen pre-campañas, hacen otras cosas, ella no. A mí me gustó especialmente porque era una reunión en donde no habían políticos y eso fue muy importante, realmente la gente que estaba era gente del extranjero. Entonces se portó, me imagino, como es Beatriz Paredes, sin tantos rebuscados y eso me cayó bien. ¡Gracias!